De vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de N Televisión, dándolas gracias a las personas que nos han acompañado en esta jornada, que nos van a acompañar ahora en este Diálogo Urgente con Aristipo Vidal, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y aspira a llegar al poderoso Comité Político, CEPE. Me gustó esa expresión, poderoso Comité Político. Así es que se le ha dicho siempre, yo lo que le voy a preguntar ahora en detalle es qué tan poderoso está ahora mismo el Comité Político. Buenos días. Sigue siendo poderoso. Buenos días a todo el público que nos está viendo, temprano en la mañana, porque yo tengo un buen rato levantado ya, pero todavía es temprano. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, el candidato urgente y en lo que me toca, contento de estar por aquí. Sí, sigue siendo poderoso porque es la realidad que el Comité Político del PLD es quien traza la política diaria del partido. Son 45 dirigentes, entre ellos el presidente, que en este caso es nuestro, lo es el presidente Danilo Medina y el secretario general, que ya el domingo pasado en la actitud inaugural del Congreso, Leonardo Paret, anunció que no estará siendo secretario general a partir del próximo periodo. Los otros 43 compañeros, todos muy conocidos, la mayoría de ellos importantes dirigentes, y son los que trazan, repito, esa política diaria del PLD. Los demás que somos unos 1.300 compañeros, digamos que si tú restas lo del Comité Político, 1.250 aproximadamente, compañeros del Comité Central, trazamos la política, pero anual. Por estatutos, el Comité Central se reúne dos veces al año para conocer informes del Comité Político. En consecuencia, le damos mandato al Comité Político para que haga las cosas correctamente por el PLD. Y esas aspiraciones, ¿qué va a pasar con el Comité Político? ¿Va a sumar o va a sustituir? En el caso suyo, por ejemplo. Mira, en el caso de este Comité Político, que se aumentó en el 2021 al número que tiene ahora, 45, el consenso que he visto... Eso fue como para complacer a mucha gente, ¿verdad? Bueno, es que hacía falta, en el 21 hacía falta que se aumentara, porque, ¿qué había pasado en el pasado, tanto en el 2005 como en el 2014? Que se sumaron dos o tres, se ratificaron los que estaban y se sumaron algunos. En el 2005 fueron tres nada más. Tres únicamente. Nadie quería salir del poderoso Comité Político. Claro. Y en el 2014, que también estábamos en el poder, con Damil Obedir en esta oportunidad, se sumaron diez. Esos diez fueron dos que ya estaban en el Comité Político, pero no como plenos, sino como invitados, que eran la vicepresidenta de la República y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, se ratificaron como miembros del Comité Político y se sumaron ocho más, que están ahí prácticamente todos los ocho, exceptuando uno que otro que se fue del partido. Como dijo Danilo el domingo, que se cansó de ser leal a los principios del PLT. Bueno, en el 21, entonces, la idea que había, el consenso que había era de ratificar a los compañeros que le fueron al partido leales y de sumar unos, digamos que 15 compañeros nuevos que subieron al Comité Político en esa oportunidad. Ahora, luce que hay un consenso en el partido, en el Comité Central, de mantener el número de 45 y ahí entonces veremos qué va a pasar. Algunos compañeros ya han anunciado que no serán más del Comité Político. Es el caso del compañero José Ramón Peralta. Y José Castillo dejó el Comité Político hace unos días. De hecho, lo vi sentado junto con el Comité Central y no en el sitio que le corresponde como miembro del Comité Político. Y, por supuesto, algunos irán al Consejo Consultivo, que es una instancia que se aprobó en el pasado Congreso, el Congreso Vido Medina, para exmiembros del Comité Político. Eso es obvio que será así y, por supuesto, este servidor y un grupo de compañeros aspiran a formar parte de ese alto gobierno. Mire, la mea culpa que hizo Danilo Medina, ¿fue sincero? ¿Va a haber cambios reales en el PLD? ¿O eso es solamente un bulto ahí para... No, mira... ...conjuntir la opinión pública? El mundo es forzoso. Y Danilo fue muy sincero en eso. ¿Qué ocurre? Y yo soy un veterano del PLD, cosa que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Un veterano que entró siendo un adolescente de 19 años y que he pasado la vida entera en el partido. Conozco su historia. Como decía Juan Bosch del P al PA. El partido ha tenido muchos reveses. No es este el primero. Muchos reveses. El 1% del 78 son gran reveses. La intención fue desaparecer al PLD. Porque nosotros ganamos un 1%. Yo estoy seguro que el PLD obtuvo lo que quería en esa oportunidad, que era mantener su reconocimiento. Pero el poder decidió que nos bajara el 1%. Y lo aceptamos. No podíamos hacer otra cosa. Recuerden ustedes que hubo una especie de golpe de Estado en el 78 para dejar lo que había, que era el gobierno del doctor Joaquín Baraguer. Bueno, finalmente se resolvió el tema y se accedió al poder por parte del PRD y del presidente Antonio Guzmán en esa oportunidad. De ese 1%, en la siguiente elección, el PLD dio un salto. Pero un salto gigantesco. Prácticamente al 10%. Prácticamente al 10%, recuérdenlo. 180 mil votos. El 1% eran 18 mil votos. Y en el 82% obtuvimos 180 mil votos. 179 y pico. Bien, ese fue un revés indudable y la recuperación que vino. Pero luego de ganar las elecciones en el 90%, porque veníamos subiendo, 86% subimos al 18%, tuvimos otro revés al 13%. ¿Tú recuerdas eso del mundo? Claro. Fueres joven, pero lo recuerdas. Sí, sí, yo estaba en eso. ¿Verdad? Al 13% en el 94%, con un presidente Juan Bosch, todo el mundo lo veía, ya diferente, disminuido un poco en su capacidad de exposición y todo ese tipo de cosas. De ser candidato, en otras palabras. Y del 13% que ocurrió que hicimos un congreso igual que este, rápidamente. O sea, en poco tiempo. Porque no fue tampoco al vapor. En poco tiempo. Nos reacondicionamos, nos presentamos para el 96%. ¿Y dónde llegamos en el 96? Al poder. Dos años después de bajar al 13%. En el 2000 volvimos a tener un revés. Estábamos en el poder, pero perdimos el poder. En el 2000. Es más, el PND quedó en tercer lugar, estando en el poder. En el tercer lugar, el partido reformista, con el doctor Joaquín Baradé, que fue candidato en el año 2000, quedó en segundo lugar como partido. ¿Por qué Danilo es el que decide que no hay segunda vuelta? Porque Danilo quedó como candidato en el segundo lugar con los votos de los aliados. Sobre todo del vice de José Francisco Peñaguaba. Este servidor tuvo un papel importante en el enlace de esa alianza con el vice para Danilo en el año 2000. Lo sabe José Fran, lo sabe Danilo, por supuesto. Bien. Dos años después, el PLN se recompuso, hizo el Congreso, Juan Bosch, en el año 2000, 2001, se recompuso, como estamos haciendo ahora, y estábamos de nuevo en el poder en el 2004. Entonces, ¿qué impide que ahora también se haga eso? Lo primero, Danilo fue absolutamente sincero cuando habló. Yo le conocía a Danilo el entusiasmo que tenía el domingo pasado para hacer su discurso. discurso que leyó, por supuesto, todo el mundo lo sabe, porque se nota, cuando a mí no se nota en el teleprompter, ¿verdad? Se nota que él está leyendo. Y ese discurso, él salió un par de veces de lo que decía el equipo y habló cosas muy importantes en el proceso de su discurso. Yo creo que el PLD está en la obligación, que te decía al principio, de hacer dos cosas. Número uno, una evaluación real. Cuando digo real, es que no vengamos con Doral Lapid, la compañía hostilio, no, no, real, la realidad. ¿Qué pasó en estos cuatro años que terminan ahora con el décimo congreso Reinaldo Palet? Desde el congreso Vido Medina, en primer lugar. ¿Qué pasó en las elecciones de febrero y de mayo de este año, en segundo lugar? Pero con sinceridad, por ejemplo, este servidor dice, hice, sí, yo hice mucho. ¿Pude haber hecho más? Claro que sí, siempre hay una milla esta que se puede dar. ¿Qué pasa con dos compañeros suyos de manera específica en el partido? ¿Qué pasa con doña Margarita Sedeño y con Abel Martínez? Doña Margarita Sedeño en el proceso de elecciones y en las votaciones no estuvo. Entendible que me hable del tema de la salud de una de sus hijas y no estuvo ahora en el congreso, al inicio del congreso. Abel Martínez se dio una situación, dice su equipo que se le prohibió difundir un audiovisual que ya estaba autorizado y consensuado y en la orden del día. ¿Qué está pasando? Mira, yo no pienso que hay gran cosa con eso. Yo creo que estamos haciendo tal vez una tormenta entre un vaso de agua. En el caso del compañero Abel Martínez, nuestro candidato presidencial para las elecciones de mayo pasado, la tradición del PLD es que el candidato no habla. Ya pasó, ya no es candidato. Eso es así, en realidad es como las alianzas. Pero es como entonces si él no sabe que eso es parte del PLD, que es la tradición. Recuerda que Abel tiene por primera vez la candidatura presidencial para el 2024. Ya él no es el candidato, él es el ex-candidato. Por ejemplo, en el año 2000, Danilo no ganó las elecciones, es el ex-candidato, no habló en el Congreso de Juan Bosch, no le tocaba, porque ya pasa a ser lo que era antes de ese candidato, miembro del comité político. En el caso del compañero Gonzalo Castillo, que fue candidato en el 20, tampoco habló, en el Congreso Vigo Medina. ¿Tampoco fue él? Él tampoco pudo ir. Y voy a explicar por qué para todos. La apertura del Congreso, el acto del domingo pasado, estaba programado originalmente para el día 30 de junio, que es el día del maestro Juan Bosch. Día, por cierto, que los peledeístas celebran el día de la confraternidad peledeísta. Y ese se tuvo que posponer por compromisos del Centro Olímpico. Juan Pablo Duarte, hubo que posponerlo por esa razón, no por otra. Y, por supuesto, la gente hace sus programas, su programación de vida. Y tanto Abel como Margarita, como Gonzalo y otros tres compañeros, Carlos Paret, que está dedicado al Congreso a su hermano. Reinaldo. Tampoco pudieron asistir. Eso no es nada de otro mundo. O sea, donde hay 45 dirigentes, habrá siempre unos 4 o 5 que no podrán asistir. Eso es lógico y natural. Mire, dice eso. No creo que ellos estén pasando nada importante. Abel grabó un mensaje que todos conocemos, todos lo vimos. Un mensaje muy bonito de... De agradecimiento. Y sí, claro, y muy bonito de darle ánimo a los compañeros en la apertura de sucesivo congreso dedicado a un hombre que como Reinaldo Paret entregó su vida al partido. Al final, él mismo puso fin a su vida por su situación personal de enfermedad. Terrible enfermedad. Yo he visto pacientes perder al final la vida en condiciones sumamente difíciles. Mire, dice su amigo Calimán allá al fondo que nos vamos, me hizo así. Yo no quiero que nos vamos sin antes la reacción suya como miembro del partido de la liberación dominicana. ayer el presidente Luis Abinader reiteró, reveló de que en las próximas dos semanas se estará socializando el proyecto de reforma constitucional que él dice que es la de iniciar porque es la puerta de las demás. La constitucional primero. ¿Por qué se muere a gobernar, señor presidente? Dedíquese a gobernar, dedíquese a evitar que este país se siga cayendo a pedazos. La gente no puede ir al sumo mercado, la gente tiene que ir a la gomita duchadora, la gente tiene que ir al mercado de la Duarte, a la terminal de la Duarte o los mercaditos que están en los laterales, el que está por ahí por la Tidad Vente o el que está el modelo que todavía le queda algo de comida. La gente no puede ir al sumo mercado porque no tiene acceso. Dedíquese a gobernar. ¿Qué usted quiere? ¿Prolongarse más allá del 28? ¿Es lo que usted está buscando? ¿Blindarse a usted? Porque no es verdad que usted quiere brindar la Constitución. Ella está brindada. ¿Y habilitar a Danilo? Habilitarse usted para un siguiente periodo. Déjese de eso, póngase a gobernar, déjese de coger más cuartos prestados y endeudando más y endeudando más al país para no hacer nada, para gastar 10 mil millones como gastó en la campaña electoral. 10 mil millones, no se está siguiendo como usted dijo, 10 mil millones para comprar su reelección. Eso fue lo que hizo, comprar su reelección, comprar la gente, comprar las cédulas, comprar los votos. Eso está ahí y tú el que estuvo de observador lo vio. Mire, y si se habilita el presidente, como usted dice, no habilita a Danilo también. Bueno, pero es que Danilo no está interesado en eso. Danilo no está interesado en eso. Ni lo ha dicho, ni lo ha manifestado, ni lo ha demostrado. ¿Quiénes están interesados hasta ahora en la presidencia, en la candidatura presidencial en el PLD? Hay varios compañeros con condiciones. Están, por supuesto, ya preparándose para anunciar sus proyectos y yo celebro eso porque la competencia es sana, la competencia es buena. Pero usted, presidente Luis Abinader, que todos los lunes le mete al país una serie de cosas que no son verdad, como el caso de que en Haití usted no va a hacer nada, ni tiene compromisos, ¿verdad? No, nada, no tenemos ningún compromiso. No es verdad eso. Claro que tiene compromisos. Claro que el país que le queda al lado a Haití tiene compromisos. Y debo decir, aprobando de Haití, que eso de esa policía keniana, que son militares, no son policías, son militares, no es la solución de Haití. Haití tiene un terremoto permanente, residente. Haití tiene un huracán permanente, residente. Haití, el problema es fundamentalmente económico. No es demandarle militares kenianos o dominicanos o norteamericanos de ninguna parte. No, es resolver el tema de raíz, que es el tema económico de Haití. Gracias. póngase a gobernar la República Dominicana, que para eso se le mandó. Gracias, Aristipo Vidal, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a llegar al Comité Político, al poderoso CP del PLD. Mucha suerte. 30 segundos más para decir por qué quiere ir al Comité Político. 12 segundos. 12. Quiero ir al Comité Político, compañeras y compañeros del Comité Central, para trabajar en la dirección de poner al partido en las condiciones para volver al poder y gobernar con usted. Suerte y éxito. Cumplí. Gracias a ustedes también por la sintonía de mañana y el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Diálogo Urgente 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 Gracias por ver el video.